Hola amigos, de nuevo por aquí. Yo soy Janet y hoy vengo a enseñarte cómo obtener la calificación y aprobación previa para la compra de una casa. ¡No te vayas! ¡No te vayas! La agencia de financiamiento hipotecario y de vivienda, HMFA, trabaja con un grupo de prestamistas certificados que participan en programas para compradores de viviendas. Consulta a varios prestamistas. Anota con prohibido tiempo todas las preguntas que tengas. Entabla una conversación con cada uno de ellos y finalmente elige al prestamista adecuado para ti. Ahora, ¿cómo obtener la calificación previa? Este es un proceso sencillo que puede hacerse por teléfono o en línea, normalmente sin ningún costo. Le suministras al prestamista tu panorama financiero general, como por ejemplo tus deudas, tus ingresos y activos. Después de evaluar esta información, un prestamista puede discutir contigo el tipo y monto de la hipoteca para la que podrás calificar. Recuerda, la calificación previa para un préstamo no incluye un análisis de tu informe crediticio y no supone una mirada a fondo de tu capacidad financiera para comprar una vivienda. La calificación previa es una revisión general de tu elegibilidad, mientras que una aprobación previa es el siguiente paso para averiguar exactamente cuánto puedes gastar en una nueva vivienda. Hablemos de cómo obtener la aprobación previa. La finalización de esta etapa te permitirá mantener tus expectativas realistas mientras intentas comprar una casa. Ahí sabrás exactamente cuánto puedes gastar ya que el prestamista va a realizar una verificación exhaustiva de tus antecedentes financieros y calificación crediticia actual. Luego de que hayas proporcionado la documentación necesaria y llenes una solicitud de hipoteca oficial por la cual tendrás que pagar una tarifa. Posteriormente, el prestamista te informará el monto específico de la hipoteca para el cual has sido aprobado y la tasa de interés que se te cobrará sobre el préstamo. En algunos casos podrías tener la posibilidad de garantizar una tasa específica. Ya armado con esta información es que puedes demostrar a un vendedor potencial tu propósito firme y cuando presentes una oferta lo harás con la seguridad de que te lo puedes permitir. Obtener la aprobación previa también podrías evitar que otro comprador potencial que ya haya concertado el financiamiento se quede con la propiedad. Es importante que tengas en cuenta que el hecho de obtener una calificación previa o una aprobación previa por parte de un prestamista no te obliga a obtener el préstamo con ese prestamista. Si necesitas una calificación previa y si te encuentras en el estado de New Jersey, puedes contactarte conmigo a mi correo electrónico o a mi número telefónico. Bueno amigos y amigas, esto es todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Feliz día, feliz tarde, feliz noche y que el universo los acompañe.